Más allá de que estos señores puedan jugar a veces al marketing o no, o a veces en exceso, puedo estar de acuerdo con Miguel Ángel y con muchos otros de esta mesa, lo que sucedió el sábado es intolerable a todas las cruces. Y eso no se puede volver a permitir. Como no se puede volver a permitir tampoco escuchar a líderes, se nos olvida líderes de Podemos, o hasta hace poco alcaldesa de Madrid, que dijo, bueno, condena y tal, pero... Es que en el pero, es que no hay peros que valgan. José Ángel, es que los partidos... Antonio José, que digo yo, me estoy nombrando a mis hijos.